En Tuluá fue capturada una persona por el incumplimiento de casa por cárcel. Al parecer el hombre se encontraba haciendo actividades ilegales. En un hecho aislado se realizó la aprehensión de un menor de edad por la distribución de alucinógenos. Aquí en Tuluá también se presenta otro caso donde esta persona es capturada, una persona de 33 años, Jefferson Crisales Rojas, el cual tenía el beneficio de casa por cárcel. Esta persona ya ha pagado cárcel, salió y tenía ese beneficio y fue encontrada en otro lugar acá en el municipio de Tuluá. De acuerdo a esto, esta persona había sido capturada y fue dejada por orden de juzgado segundo penal municipal con función de garantías, la cual ordena la detención carcelaria. Es importante resaltar que esta persona se encontró en otro lugar haciendo otras actividades, la cual debía estar en su casa cumpliendo la pena y el beneficio de casa por cárcel. Aparte de estar fuera del lugar donde le había sido dictada la medida, ¿también estaba delinquiendo rudamente? Estaba haciendo actividades ilegales, las cuales estamos verificando. Coronel Carreño, los casos de este tipo se han incrementado en los últimos meses aquí en Tuluá, tanto con menores aprendidos como personas mayores de edad que están purgando sus penas. ¿Esto llevará a que se revisen más las medidas que toman los jueces? Sí, en este momento tenemos un caso también que se presenta el día 16 a las 6 y 30 de la tarde, donde un menor de edad es utilizado para la distribución de venta de alucinógeno. Entonces estamos detectando que están utilizando menores de edad, que son fáciles de manejar, de convencer, los cuales los utilizan para llevar sustancias alucinógenas de barrios en barrio, en bicicleta o caminando. De esto se detecta a este joven de 16 años, el cálculo se le encantó 15 gramos de clorhidrato de cocaína, los cuales iban a ser distribuidos por el sector del barrio Santa Rita del Río. Es importante determinar que esta persona se deja a exposición de infancia y adolescencia. Coronel, lo solo acaba de decir, los menores de edad hoy en día se están utilizando de manera activa para esos casos ilícitos. ¿Los padres de familia están jugando un papel muy importante en el abandono que les están dando a sus hijos? Sí, estamos verificando y estamos revisando la responsabilidad de cada uno de los padres. Lamentablemente, algunos padres han dejado la educación en parte del Estado y no están haciendo la responsabilidad de ellos. Y eso se ha visto en esta generación de padres, donde hemos visto que hay unos padres que son muy flexibles con ellos y no ejercen un control. Y por eso se presentan estas situaciones tan lamentables, donde semanalmente estamos generando capturas con menores de edad y aprehensiones de ellos mismos. Es importante resaltar que lo que llevamos este año, ya llevamos casi 500 capturas por personas en el municipio solo de Tula y de esas tenemos 365 capturas en flagrancia. Son personas que se detectan y como se cogen en este momento cometiendo el delito en flagrancia. Entonces es un número siempre alto, pero son actividades y reacción por parte de la Policía Nacional.